Último debate presidencial en Argentina antes del balotaje del 19 de noviembre. El ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente libertario Javier Milei cruzaron acusaciones en la noche del domingo en busca de atraer los últimos votos en la segunda vuelta, que se prevé será reñida. Yo quiero volver a reiterarte, ¿vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Massa, un peronista de centro, se esmeró en mostrar serenidad, a la vez que insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica. Por su parte, Milei, un economista que se proclama como anarcocapitalista, acusó a Massa de integrar lo que califica de casta corrupta y ladrona y señaló que el signo político de Massa lleva 16 años en el poder. Si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo, o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil, que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la República. Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencido, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. El próximo presidente argentino asumirá el 10 de diciembre para un periodo de cuatro años. ...tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión. El próximo presidente argentino asumirá el 10 de diciembre para un periodo de cuatro años.